Buenas a todos, soy Juan Manuel Fernández Jiménez, es alumno de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Actualmente soy CEO y cofundador de la empresa Track & Tender SL. Track & Tender es una plataforma online especializada en la búsqueda de empleo del sector del transporte y cuenta con múltiples tecnologías como los sistemas inteligentes para la búsqueda de conductor y está desarrollado en Laravel, un framework de desarrollo. Dentro de nuestra profesión existen muchos campos de especialización y en concreto el de las tecnologías de la información es el que me ha permitido poder ser emprendedor. La principal ventaja es que la base de conocimientos adquirida durante la carrera te habilita para superar retos cada día más difíciles y estar acostumbrado a un reciclaje de tus conocimientos de forma continua. Entre los logros cosechados se encuentra el concurso de emprendedores del año 2018 de Manzanares en el cual fuimos ganadores y participamos con un prototipo de Track & Tender llamado Omaidraver. En retrospectiva volvería a repetir mi paso por la escuela ya que me ha dejado grandes amistades y sé que gracias a esa formación estoy preparado para asumir cualquier reto que se me plantee. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.